My name is no, my sign is no, my number is no, you need to let it go, you need to let it go Vete ¿Qué? Que te muevas ¿Puedes saber qué es lo que estás haciendo? Me dijiste que me mueva Ay Dios mío, vos no sos más pelotuda porque te levantas tarde, mija Yo ya te dije mil veces que poniendo boquita de pato no da sexy, da put Miren, que extraño Yo quiero saber más nada con ninguna de los arosteis Así que cualquier cosita, cualquier temita que necesitan Y bajan el teléfono y se le indican con el doctor González Nanda ¿Sí? Chao ¿Qué haces vos? ¿Qué haces así sacando el culito así que pareces una puta raca de promotora de Fórmula 1? ¿Qué estás haciendo? Recatate un poco ¡Tontita! La vida no es solamente viaje, platan, hay un montón de cosas importantes Muchos más importantes que esa en la vida ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un montón de cosas Te digo que el servicio de Iaya está dejando muchísimo que sea esta media luna es una roca ¿No será que se te están aflojando los dientes? Porque yo la verdad que las veo igual que siempre Yo me mato, o sea, por eso no tengo hijos, pues me mato Harías bien ¿En tener chicos? No, matarte ¿Puedo llegar a conseguir una nota para Campo y Chacras Argentinas? ¿No me estás hablando de vaca a mí? ¿De Averdinangus? ¿Qué? ¿Por qué estoy blanco y negro? ¿Me estás jodiendo? Yo tengo 34 likes en las fotos de El Campo, hijo pado ¿Me podés prestar atención, por favor? Yo te hablo de cosas importantes y vos estás alienada con ese telefonito ¿Me estás prestando atención? No me estás prestando atención ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No ¿Qué haces? ¡No! ¡Por qué! ¡No! ¡Churrete! ¡No! ¡Ay, no seas tan loca! Es el segundo celular que me rompí hace dos días Yo me había encariñado, mi amor Tita